Me siento libre, yo voy desde que voy y nadie lo impide Tomando mi vida y me siento más feliz Nunca y nunca volveré a caer contigo Ahora que ya no estás me siento alegre Ha pasado todo y ya no me duele Te voy por siempre, solo habrá felicidad A mí en mi alma y yo vení, no quiero nada Porque rompí en las cadenas de tu amor Y ya nunca, nunca volveré Porque rompí en las cadenas de tu amor Y ya nunca más te quiero ver Porque olvidado es ofre y mueridos Amor y tus besos Y yo espero a mí que te vayas Ya no siento más amor por ti Ya no dan más lágrimas de ti Ya verás